Aquí tenemos al equipo español. Ahí está Charly en directo en streaming en YouTube. ¡Vamos campeón! ¡Suerte! ¿Estás preparado? ¡Estás listo! ¡Sí! ¡Always listo! ¡Always listo! Sí señor, muy sin la esencia aquí, desde Noruega. Dorsal 5, acordaros para seguir la carrera. Hay que seguir a Charly en el dorsal 5, en el track. Su equipazo aquí preparado. ¡Salva! ¡Error de ese! Anda, Salid. Bueno, vamos a ver a Charly, que la tenemos aquí delante. Ya veo, por aquí ya está. Es lo importante. El equipazo de Charly de Salva juntito. Charly concentrado al máximo. Acordaros de seguirle en carrera. Dorsal número 5, Carlos Javier Sánchez Caballo. Sí, sí, me he colado a Nacho. Pero bueno. Avanza Charly. Intentan poner el ancla. Y ahí estamos. Bien, bien, bien. Perfecto. Me voy al otro lado. ¡Joder, eh! Me voy al otro lado porque no me echen más veces. Que con una ya ha sido suficiente. Vamos a centrarnos en Charly, que es lo que más nos importa y ya está. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a tomar las ganas. Me refongan, ¿eh? ¿Vale? 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 La concentración del Maser, ahí están dando la cuenta a Robert Sorley, que ya ha salido rumbo al sur, hacia Toxin Dahlen, que es una parada para llegar al primer checkpoint en el elda para reenlazarles de Charly, avanzando Vamos ahí, parando en seco Charly, Carlos Javier Sánchez Caballo aquí, en la salida de los 11.50, sí señor La terciar es La terciar de Charly. Es safe, no, no sino ¿. DC Club Spain, elENTIC ELECTRIKER DRIR AVERTAR MED DIFFELY RRIR UMAER DRIR AVERTAR RIG AVERTAR CRYCLE AVERTAR MED sincerle CREATE HEN H기를 UNIVERTAR CRYCLE GRIT HEN MED CREATE TRIC PARA ESCENRA INTO Y ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Saludos desde España! ¡Charlie! ¡De puta madre! Me está hablando del accidente que tuvo el año pasado en esta misma carrera que le atropelló un coche y perdió dos perros en carrera. ¡Abrazo de Paco! ¡Venga 10, 9, 8! ¡Suerte Charlie! ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Se va Charlie! ¡Y empieza su carrera! ¡Ahí estamos! ¡Viene Charlie! ¡Cuidado! 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 ¡Paco! 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 ¡Vete para allá! ¡Liada! ¡Liada! ¡Bueno! ¡Reorden otra vez! ¡Jejeje! ¡Se ha parado y nos han venido directamente a ver los perros! ¡Jejeje! ¡A Charlie se le han dado la vuelta y adelante también! Claro, los perros piensan que van a parar Y si no los agarras de adelante Se te giran Charlie va a dejar a esta perrilla Hay perros contentos Refrotándose con la nieve Ahora sigue con 11 Refrotándose con la nella No, 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 no. ¡Vamos, Charlie! ¡Ánimo! Bueno, ahora los arbitrarianarios lo van a chequear. Van a apuntar en el breadbook que lo deja aquí y que todo está bien y puede continuar. Recordamos que ha salido en sexta posición de Roros y ahora mismo va en cuarta posición. ¡Vamos! 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 Esa es donde llevas los abrigos, que se suele poner encima del treneo o dentro. Para que sea más cómodo, pues lo sacas entero y sacas todos los abrigos ahí. Equipo tranquilito, ¿eh? Aquí está el perrete. Lo están chequeando, dos veterinarios. Me está sujetando Sara a mujer de salva. ¡Nos vamos! ¡Go, Charlie! Carlos de Boca. Bienvenido para Dresche. Checkpoint de Dresche. ¡Oh, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Ha parado justo la curva del tío ahí. Están los wheels ahí, diciendo... ¡Que nos comemos la valla, chacho! Dos y cuarenta de la mañana, Paco. Por ahí, ¿no? ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Charlie! ¡Venga ahí, campeón! ¡Como Maradona! ¡Esc Committee la máquina! ¡A hole ahí! Ahí estamos. ¡Vamos ahí, campeón! A ver... ¡Vamos, Carlitos! ¡A ver... ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charles! ¡Dale duro! Vámonos ahí ¡A luego! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Charly! ¡Campión! Charly entrando al checkpoint de Sobolemi, en mitad de carrera más o menos. ¡Vamos ahí! ¡Buenas! ¡Vamos campeón! ¡Uy va, que me caigo! Llegada a Orkalbogen, kilómetro 481. A ver, que quito el frontal para no deslumbrar aquí a la banda. ¡Venga, tío! ¡Ha sobrado, chaval! ¡Veo dragones ya! ¡Hombre! ¡Qué menos! ¡No, no! ¿Son grandes? Ahí tenemos el tiempo de carrera. ¡Dejan las drogas, chaval! 55 horas, 4 minutos, 50 segundos. ¡Vamos para allá! ¡Hala! ¡Aparcado! Y aquí tenemos al Charly. Me enfoca, maldito. O van de puta mal los perrillos, ¿eh? Sí, sí. Perrillos... ¡Muy bien! ¡Ya estás aquí, tío! ¡Ya estamos aquí! ¡No te queda nada! ¡Con un poquito, pero poco! ¡Nada! ¡Como diría el Guiñano! ¡Pero poco! ¡Pero poco! ¡Pero poco! ¿Cómo vas, amigo? ¡Venga, pues piensa! ¡Piensa, luego existe! ¡Piensa! ¡Luego confúndete! ¡Bien! ¡Es durísimo! ¡El mushing de autocaravana es durísimo! ¡Ay! 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 ¡ık! Pierdofoco, pierdofoco ¿Tienes ganas campeón? Bueno, tú también Porque le caemos bien porque él no tiene fans Bueno, de momento todos los perretes comen menos Favo que está ahí pero dice Carmen que sí que come pero última hora Todos los demás están zampando para salir Los güey con ganas bastantes Y el máster listo ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga Charly, suerte! ¡Ponte los guantes! ¡Ponte los guantes, cabrón! ¡Ponte los guantes! ¡Ponte los guantes! ¡Vaya Gen está! ¡De puta madre Charly! ¡Sí! Me punto a cagar, amigo. ¡Bien, bien! ¡Lada! Alá, se nos va. ¡Ay, el club de fans! ¡Sí, señor! Hasta el último segundo, apoyando. Que viene el mexicano, ¡cuidado! ¡Cuidado! Cuidado que viene el mexicano. ¡No puedo girar el zoom! ¡Cuidado, que me pilla! ¡Jajaja! Bueno, nos vamos a todo lugar. Dale, a filmar, gracias. Espera, espera. Ya está grabando, ¡está grabando! ¡Joder! ¡Vamos aquí! Club de fans de Charlie Maser. En Noruega. Vamos, grabando. Hostia, bajo las manos sin guantes. Ahora me los pondré. Cierra, cierra, cierra y abrimos. Por la derecha o por la izquierda. ¡Vamos ahí! Mira por aquí. ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Yujuuu! ¡Mirruve el corazón! ¡Vamos! ¡Vamos, Charlie! ¡A ver, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Qué fuerte! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos campeón! ¡Qué cabrón ésto, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, duro! ¡Conseguido! ¡Reto conseguido! ¡Ay, madre, amor hermoso! ¡Vamos, mexicanos! ¡Qué pena! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Venga, espera, saludos del equipo! ¡Venga, ahí! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Ahí! ¡De puta madre! ¡Vale, ya! ¡Corta! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Carlos! ¡Tira, tira! ¡Está, está! ¡Venga, ahí! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, derrapando ahí! ¡Sí, señor! ¡Le ha faltado tirar de freno mano! ¡Ha sobrado! ¡Vamos! ¡Vamos, perrete en el saco! ¡Favo! ¡Una de sus líderes! ¡Muy bien, Carlos! ¡Has venido muy rápido! ¡Vamos! ¡Muy bien, Carlos! ¡No hay espacio para encontrar... ¡Oh! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Toma, amigo! ¡Sí, vamos! Ahí, cuando te hagan! ¡Casi foto! ¡Bueno! De correr, ¿no? Puedes irnos a veces. ¿Al vernos o luego para correr? No, no, antes... con las puestas de esas, ya. ¡Ya! 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 Cuidado, cuidado que se giran De puta madre, de tronco, ya lo tienes Mañana con 6 Bien, pues ya está Muy bien, muy bien A ver si en 6 horas descansan Sí, de sobra La que necesites, macho Hala, directos a la paja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Concéntrate en los perros Charly saliendo del último checkpoint Tolga No hay nadie No hay nadie, no Avísarle, Cristal Pégale un silbido Pégale un silbido al de Rosa Y esperan 65 kilómetros para llegar a Roros Y acabar esta Femoon 6.50 Sale con 6 perretes Espera un poco, Charly Espera que venga, que viene ya el juez Ya lo tiene, ya lo tiene este hombre Eres grande, Charly, eres grande Somos los mejores Ponte los guantes Retes preparados Para la última batalla Ya viene el juez Le da la certificación de tiempo de salida Nos vamos Cuidado, cuidado Carmen ¡Vámonos! ¡Vamos grande! Despacio, despacio Despacio ¡Vamos, campeón! No, vamos Que tío grande No, no, no No, no, no. hola fina, hola la perica guapa, ay 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 que buena gracias